Por fin ha llegado Halloween al juego, ya teníamos muchas ganas y es que este año traen una pedazo de skins para cada personaje, bueno para casi la mayoría de ellos Bueno, creo que son 9 skins, pero las skins que si o si van a salir es la del Yungrat, Batiste y la de la Sombra cada semana Mira que chulo va de Blade, eh, es que está guapísimo Y Yungrat, esta es la primera skin que nos dan la primera semana Y la faraona, es que me encanta, la Ana está guapísima Y ahora que estoy empezando a usar un poco más la Ash, yo creo que esta va a ser la skin que siempre voy a llevar Orisa también está muy chula Lo que pasa es que demasiado, se le ve demasiado Y luego la de la Tracer, Tracer está estupendísima, yo creo que es una de las mejores skins que tiene, al menos para mí Y luego Widowmaker, es un personaje que juego muchísimo y mirad la cola de escorpión que me lleva, está súper guapa Y por fin tengo una skin decente de Lucio y además es que a mí la mitología de la gorgona de Medusa me encanta Es un personaje tan atormentado y tan sufrido y mira, lo tenemos en Lucio Luego tenemos por nada las poses, la frase, los grafitis, pero mira que jugada destacada tiene Ash Está requete bien hecha Ahora estoy empezando a jugar más con Ash A Macri no lo toco mucho, pero bueno, que si me toca, pues se la pondré Así que nada, venga, a jugar, a sacar cajitas y a sacar las semanas Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!